... Soy Euridice Cabañes y esto es el PlayLab XY01 tachado porque justamente queríamos abordar cuestiones de género y de sexualidad para decir que todas las categorías que nos imponen son categorías muy cerradas. Lo queríamos hacer a través del videojuego porque es una herramienta que sí nos permite explorar un poco más allá y porque la mayoría de los que hay hasta ahora también están reproduciendo ese tipo de sexualidad demasiado restringida. Entonces básicamente era utilizar el videojuego como una herramienta para explorar nuevos tipos de sexualidad y cuestionar los discursos de género.